El evento de ayer fue un evento excepcional que obligó a un trabajo muy importante de las empresas del sector para recomponer luego todo el sistema. La recomposición fue relativamente exitosa, o sea, la cantidad de horas en que se logró reparar el sistema, comparado con una situación completamente inédita, fue bastante aceptable, es decir, ya a cuatro horas del día más o menos había repuesto un 30% de la demanda, luego un par de horas más tarde un 60%, y finalmente a las 7 o 8 de la noche ya estaba casi normalizada la totalidad del sistema y terminó de normalizarse a las 9 de la noche. En el día de hoy se mantiene en condiciones normales, se están haciendo los últimos ajustes de ingreso de máquinas térmicas que salieron el día de ayer junto con el esquema de corte que se registró, y esa salida de máquinas térmicas, que son algunas máquinas que tienen tiempos de arranque mayores, se están usando en este día, pero el arrastecimiento es completamente normal, no hay ningún tipo de problema propio de la red de transporte de alta tensión y del funcionamiento de la aclaración, y todo coordinado a través de la gestión de camisa, como todo el mismo encargado del despacho, no está habiendo ningún tipo de problema. En particular, como primeras acciones preventivas, ayer el problema se centró en una falla en una de las líneas del corredor del litoral a Buenos Aires, en particular la línea Corleñaría-Campana, esta corleñaría está más o menos en el medio de la provincia de Entre Ríos, en el artículo de Uruguay, y bueno, Campana está acá en el norte de Buenos Aires. Esa línea tuvo una falla, prácticamente en consonancia se produjo la falla de otra línea de transporte, todo eso está en proceso justamente de análisis por los técnicos, los especialistas, para tener claridad respecto a la secuencia de eventos y las razones por las cuales el sistema de control asociado al funcionamiento de ese corredor derivó finalmente en un efecto nómino que implicó la partida de toda la generación del país y, consecuentemente, la demanda.